El jugilista meridueño cumplió su palabra de hacer comer lona a su rival neogranadino y apenas en el segundo round consiguió la victoria por knockout técnico para así convertirse en el nuevo campeón del peso ligero del CMB. La pelea más esperada de la jornada boxística de relámpagos ligeros, celebrada en el Frank Erwin Center de Austin, Texas, terminó en el segundo 49 del segundo asalto, luego de que Valero tumbara por tercera ocasión a Pitalúa. Con este triunfo el Inca llega a 25 victorias en derrotas, todas por la vía rápida y sigue demostrando que está listo para erigirse como uno de los mejores peleadores venezolanos de todos los tiempos.